Sufrí de un cáncer que los médicos no podían curar. Cansada de tomar medicinas, visité el indio Cherokee y él descubrió que me habían hecho un mal. Y hoy estoy totalmente curada. Hasta los médicos se sorprendieron de mi mejoría, gracias a Dios y a ellos. Si usted siente que ha sido víctima de hechicería, brujería o envidias, llámeme para decirle a través de su fecha de nacimiento lo que está pasando. Hace muy poco tiempo llegué a México y me recomendaron al indio Cherokee. Y él me hizo una limpia y me regaló este talismán. Y a los pocos días encontré un buen trabajo donde me pagan muy bien. En verdad recomiendo al indio Cherokee. Llame totalmente gratis al número que aparece en pantalla. Y le diré su pasado, su presente y su futuro. Y recuerde, indio Cherokee, el mero mero.